Hay mucha incertidumbre porque, por ejemplo, en otros estados de la república ya se ha dado a conocer y se ha publicado por parte de sus gobiernos que van a estar solicitando el certificado de vacunación contra covid diecinueve para, por ejemplo, el ingreso a restaurantes, para el ingreso a algunas otras instalaciones. Con esto, pues, bueno, se genera la incertidumbre de que se pueda aplicar en todo el país, no siendo la excepción el estado de Oaxaca, ni el municipio de San Juan Bautista Tuxep. Por eso, le vamos a contar, pues, bueno, cómo puede usted obtener su certificado de vacunación contra covid. Para obtener ese certificado, escribe hola al WhatsApp, teléfono móvil con flecha de izquierda a derecha, cinco seis uno siete uno tres cero cinco cincuenta y siete cinco sesenta y uno setecientos trece cero cinco cincuenta y siete y escribe las instrucciones. Y sigue las instrucciones, mejor dicho, en algunos estados del país, ya se están, pues, bueno, pidiendo el certificado de vacunación para entrar a restaurantes o centros de trabajo. Ahí lo tiene usted, el certificado de vacunación ya está disponible, manda hola y sigue las instrucciones, puedes descargarlo en, pues, este WhatsApp, ahí usted va a mandar la palabra hola y le van a mandar algunas instrucciones que usted debe seguir, ahí mismo le van a enviar el PDF para que usted descargue su certificado de vacunación. En el caso de que usted tenga dos dosis, no va a poder imprimirlo a menos que ya tenga la aplicación de las dos vacunas. En el caso de la de una sola vacuna, pues, ya tiene usted la posibilidad y la oportunidad de descargar su certificado de vacunación contra el COVID diecinueve. También tenemos, bueno, la notificación de que para viajar, por ejemplo, en avión, en muchas ocasiones también se pide este certificado, inclusive, pues, bueno, para quienes tengan planeado salir del extranjero, también se está solicitando la certificación de vacunación contra el COVID diecinueve.